Los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden no pudieron estrechar sus manos en la noche de este miércoles como se tenía previsto. El líder del pacto histórico llegó tarde una hora a la recepción ofrecida por el mandatario estadounidense con ocasión de la Asamblea General de la ONU. Al evento estaban invitados 109 mandatarios de todo el mundo y se habló de que esta sería la oportunidad perfecta para un primer encuentro entre Petro y Biden. De acuerdo con la agenda compartida por la Casa de Nariño, la cena estaba agendada para las 7 de la noche. Según informado por El Tiempo, fuentes de la presidencia de la República indicaron que Gustavo Petro llegó una hora tarde al evento y por eso no pudo encontrarse con su homólogo estadounidense. Al parecer, el jefe de Estado se tardó por problemas del tráfico en Nueva York debido a las caravanas que custodaban a Joe Biden y a otros presidentes al evento que se llevó a cabo en el Museo de Historia Natural, ubicado en un costado del Central Park. Desde la Casa de Nariño indican que Petro se encontraba a 15 minutos en carro de lugar. Sin embargo, le fue imposible llegar hacia las camionetas de su caravana. Además, la primera dama iba a recoger al mandatario, pero el alto tráfico en las calles y bloqueos por la presencia de Biden en la zona le impidieron llevar a cabo esta acción. La situación causó que tuvieran que caminar hacia donde estaba la caravana, lo que les tomó al menos media hora. El caos también se produjo porque en esa zona de Manhattan están ubicados algunos consulados y residencias diplomáticas. Por tal razón, Gustavo Petro y su delegación, compuesta por el canciller Álvaro Leiva, la primera dama, Verónica Alcocer, y la jefe de gabinete, Laura Sarabia, llegaron al museo hacia las 8 de la noche, pero Biden se había retirado del evento 20 minutos antes. Cabe mencionar que la visita de Gustavo Petro a Nueva York estuvo marcada por varios hechos, entre estos el discurso que entregó a los colombianos residentes en Queens y su intervención ante la Asamblea General de la ONU. En sus declaraciones ante la comunidad internacional se refirió a diferentes puntos sobre el cambio climático, la lucha contra las drogas, la violencia en Colombia y otros temas con los que reprochó la actividad de los gobiernos del mundo. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado. Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión, dijo el mandatario.